menos 6 menos 6 siempre que sean signos iguales se suman 6 6 más 6 12 y se coloca el mismo signo que los dos tenían que es el menos y listo si fueran signos diferentes como acá se resta 12 y 4 la resta es 8 y se coloca signo del mayor o sea del 12 que es su signo siempre para este lado y está si es que fuera multiplicación o sea si es que fuera así el procedimiento sería otro en las pantallas finales ejemplos